Y estaba yo en el fondo emocionalmente, psicológicamente, estaba yo muy destruida y ver que me levanté, que no me dejé, que no me abandoné. Yo creo que a mis papás es lo que más les habría gustado, el tener una hija fuerte, capaz de salir adelante. Mi papá muchas veces tuvo que levantarse de la nada y entonces creo que mi papá y mi mamá estarían muy orgullosos de mí por verme que estoy saliendo con todo. Yo me casé para toda la vida, muy enamorada. Con un guapote, ¿no? Imagínate, sí. En las mejores épocas. Sí, 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 Alfredo estaba impresionantemente bello y era un hombre, bueno, era mi héroe. Entonces, cuando se te cae todo, se te cierra el telón de todo de tu vida, de que se te rompe tu familia, un divorcio, te quedas sin nada, pues imagínate si te quedas emocionalmente muy, muy lastimado. Pero también tienes la suerte de, tuve la suerte de tener tres hijos que me han levantado, que me han sacado adelante, que hasta me han llegado a regañar. Mamá, a ver, a ver, tú eres la que nos daba la fortaleza, ahora nosotros te vamos a levantar y a seguir adelante, ¿no? Nos vamos a tener que seguir viendo. Yo estoy en la mejor disposición de que lleguemos a una relación sana, sin resentimiento, sin rencores, por nuestros hijos, ¿no? No tenemos que ser los grandes amigos, pero no tenemos que ser los grandes enemigos. En el momento que la persona que más quieres, la persona que es tu mundo, a la que te le entregas en cuerpo y alma, te lastima de una manera tan profunda, al principio pues sí sientes mucho rencor, ¿no? De hecho, yo llegué y saqué álbumes y quise romper fotos, hasta que de repente me cayó el 20 de decir, ¿cómo voy a romper la historia de mis hijos? Es su historia, no les voy a borrar a su papá, no les voy a borrar a su mamá, ¿no? Ellos son fruto de un amor muy bonito.